Los 5 mejores productos de libretas pequeñas para cumpleaños. He comprado este pack de bolígrafos, y libretas de Bonnico para la fiesta de cumpleaños de mi hija y ha sido todo un éxito. La tinta invisible ha sido una sorpresa para los niños, que se han divertido escribiendo y leyendo mensajes secretos. Además, el diseño de la galaxia en las libretas ha encantado a todos. La calidad de los bolígrafos es buena, y la cantidad de 16 unidades ha sido perfecta para repartir como detalle, o incluir en las piñatas. Sin duda, ha sido una buena compra en relación calidad-precio. Estoy encantada con el pack de 32 bolígrafos de tinta invisible, y libreta de animales de la selva de Bonnico. Lo compré para los cumpleaños de los niños, y fue un éxito total en la fiesta. Los pequeños se divirtieron mucho escribiendo mensajes secretos con los bolígrafos de tinta invisible, y descubriendo lo que decían con la luz ultravioleta que viene incluida. La libreta con dibujos de animales de la selva es muy bonita y atractiva para los niños. Sin duda, recomiendo este pack para regalar en fiestas infantiles o para tener en casa y hacer juegos divertidos en familia. Adquirí este pack de Bonnico de bolígrafos tinta invisible, y libreta unicornio para el cumpleaños de mi sobrina de 8 años, y fue un verdadero éxito en la fiesta. El diseño de unicornio es adorable y los bolígrafos funcionan muy bien. La tinta se ve solo con la luz UV, lo que hace que los juegos de detective sean muy divertidos. El paquete de 32 es perfecto porque cada niño puede tener su propio conjunto. Definitivamente los recomiendo como un regalo divertido para fiestas infantiles. Tuve la oportunidad de adquirir estos cuadernos coloridos y estoy encantada. Son mini libretas divertidas que inspiran y motivan, ideales para llevar en el bolsillo o en cualquier lugar. El estilo encantador es perfecto para cualquier persona, sin importar la edad. Los diseños son muy kawaii y el tamaño es ideal para anotar ideas y pensamientos. Además, son un excelente regalo para quienes aman escribir o para premiar a alguien en una actividad escolar o laboral. Definitivamente, recomiendo estos cuadernos como suministros de papelería. Como madre de dos pequeños, siempre busco opciones divertidas y originales para las fiestas de cumpleaños de mis hijos. Los cuadernos surtidos de Baker Ross son una excelente opción para agregar a las bolsas de fiesta de los niños. Vienen en un paquete de 20, y ofrecen una variedad de diseños coloridos y emocionantes. Además, son bastante resistentes y perfectos para que los niños puedan garabatear y escribir en ellos. Definitivamente recomiendo estos cuadernos para cualquier fiesta de cumpleaños o actividades creativas en el hogar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.